...y su novia ha resultado herida tras ser apuñalados esta madrugada en Cabra. La pareja se encontraba en un coche en esta zona residencial a las afueras del municipio cuando fue atacada. La chica también de 26 años ha sido dada de alta esta mañana tras ser atendida en el hospital Infanta Margarita. La policía podría estar tras la pista de un sospechoso. Un vehículo Z del Cuerpo Nacional de Policía estuvo patrullando esa misma zona tan solo media hora antes del triste acontecimiento y sin detectar en ningún momento ningún tipo de anomalía ni de circunstancia que pudiese sospechar o poner sobre sospecha a los agentes de que algo así pudiera suceder. La vivienda se derrumba y los vecinos no dan crédito. Estaba en mi casa y he vivido un mundo. Sabía que hay un muro de una casa. Hay gente que estaba durmiendo en esa parte de la vivienda. Claro. Incluso había gente durmiendo dentro de la vivienda cuando ocurrieron los hechos. Quédense porque les vamos a contar este suceso aquí en Andalucía Directo. Y hoy, a pesar de las dificultades técnicas, estamos celebrando que hemos tenido el mejor verano en audiencias de la última década. Y todo esto gracias a ustedes que nos han permitido ser los elegidos entre muchas ofertas televisivas. Así que muchísimas gracias para servirles. Hablaremos de esto a lo largo del programa. Comenzamos ahora sí con más tranquilidad hablando de lo que ayer decidieron los nueve jurados que leían públicamente el veredicto del juicio a Ana Julia Quezada. Punto por punto. Consideran probado el delito de asesinato con alevosía y los daños psíquicos permanentes que ha producido en los padres de Gabriela. Vamos hasta Almería. A las 7 de la tarde ha jurado el veredicto. Un veredicto que coloca Ana Julia a las puertas de la prisión permanente revisable y, sin embargo, ella ni pestañea. Recordemos que en otras ocasiones la hemos visto llorar, la hemos visto emocionarse. Y, sin embargo, ayer, cuando le dicen que está a punto de pasar el resto de su vida en la cárcel, ella ni se inmuta. El jurado también considera que Ana Julia ha ocasionado lesiones permanentes a los padres por su comportamiento durante los días de búsqueda. Recordemos que durante los 13 días que duró esta búsqueda, ella les decía a los padres frases como No os preocupéis, el niño va a aparecer mañana y le daremos Coca-Cola. Patricia nos decía esto a la salida de la Audiencia Provincial de Almería. Y vamos a luchar con uñas y fuerzas para que esta bruja no pisara más la calle. Y creemos que lo hemos conseguido. Y espero que nunca más se hable de esta mujer, porque esto será volver a hacerle memoria a Gabriel y que nunca más le haga más daño. Los psicópatas tienen que estar encerrados y lejos de la sociedad donde no le pueden hacer daño a nadie. Y tras el veredicto, Patricia y Ángel, los padres de Gabriel, se quisieron despedir del pescaíto en su ballena. ¿No es así, Carolina? Pues sí, Modesto. Más allá del veredicto, más allá de la sentencia que llegará en unos días, más allá de todo este doloroso proceso judicial, yo me quedo con eso, con que este veredicto da consuelo a unos padres que han perdido lo más grande que tenían a su niño de 8 años. Yo me quedo con esa nota que le escribe Patricia al pescaíto que le dice Gabriel, hoy se hizo justicia. Este es un veredicto que hace que Patricia, como decía antes, esa madre coraje, esa madre serena, esa madre que mira cara a cara a la asesina de su hijo, que no quiere biombo para declarar, esa madre siente que este veredicto hace justicia a su pescaíto. Y eso, para los que hemos vivido el proceso de cerca, es, desde mi punto de vista, lo más importante. Modesto. Gracias, Carolina. Buen trabajo. Y en Málaga, la jueza que lleva el caso de Yulen, el niño de dos años que murió tras caer a un pozo en una finca de Totalán, ha dictado la apertura de juicio oral. De esta forma, David Serrano, el dueño de la finca donde se encontraba el pozo, se sentará en el banquillo acusado de homicidio por imprudencia. En el auto, además, se le reclaman 885.000 euros de fianza. La Fiscalía pide tres años de cárcel y la acusación particular seis meses más. La familia confía en la pronta celebración del juicio. Será en el juzgado penal número tres, posiblemente, antes de que finalice el año. Y atención a esta imagen. Buscan a este hombre que ven, Ramón Flores, de 30 años, de Málaga. Fue visto por última vez en Algeciras, Cádiz. Su familia lleva días sin saber nada de él y necesita medicación. Cuando desapareció, vecía la misma ropa que están viendo en la fotografía. Y en relación a desaparecidos, se cumplen dos semanas de la desaparición de Francisco Javier. En la Antilla tiene 70 años y padece Alzheimer. Mañana se han organizado batidas de voluntarios para buscarlo. Continuamos adelante. Dicen que es una de las peores enfermedades que sufrimos en el siglo XXI. Es la soledad. En Málaga viven 4.000 mayores de 80 años o más edad y viven solos. Se dice muy pronto. 4.000 solos personas de avanzada edad. Nosotros hoy hemos querido conocer a una organización que ofrece la mejor medicina para estas personas. Que no es otra que la compañía. Este hombre está dispuesto a luchar contra la soledad. Llevo 4 años en la Asociación Arena y 4 años paseando a personas mayores. Y van a adjudicar a Maricruz hace un año. Hola. Gracias, Maricruz. ¿Cómo está, hija? Buenas tardes. ¿Qué pasa yo? ¿Otro día está aquí? ¿Otro día está aquí? Muy bien. Maricruz, hoy no va a tener usted una acompañante. Va a tener dos. Que yo vengo también a conocerla. Venga, por parte. ¿Se puede? Hasta adelante. Con permiso. Sí, yo te dejo. Bueno, ¿qué casa tiene usted tan bonita, Maricruz? Sí, sí, la casa de los muñecos. ¿La casa de los muñecos? ¿Por qué? Empieza por ahí y termina por ahí. La veo sonriente y feliz. Sí, peor el aire. ¿Eso es porque viene hoy a verla su gran amigo? Este es más guapo y más bello que todo. Este tiene un corazón de oro. ¿Hace cuánto que se conocen ustedes ya? Ay, Carlos, pretende. Un año más o menos que llevo con ella. Un año y pico. Sí, sí, pero para mí, como toda la vida, pues muy buena gente y mejorándola a vosotros. Los quiero con locura, porque hablamos mucho, los dos nos gusta mucho hablar. Y ya está. Séme lo que vas a comer, lo que vas a comer. Venga, séme lo que vas a comer. Mira lo que tenemos aquí, mira. Mira qué filetito, mira. Mira qué chiquitita fileta. Qué buena pinta tiene. Alcachofa. Gambita. Gambita. ¿Todo esto te vas a comer? No, yo. Bueno, algo de al fin de semana, ¿no? Esto va mañana y va pasado. Tengo falta de compañía. Mucha alegría, mucha alegría. Yo voy a mi lado y veo a Dios, porque yo lo que quiero es vivir. Y quiero ánimo, y quiero que me anime, y quiero que me diga, quiero que estondeo y ya está. Y eso es lo que te quiero decir. Y tienes aquí a una persona maravillosa. Que es más simpático que nadie, muy cariñoso y yo. Son dos horas, dos horas y media a la semana y se puede sacar tiempo. Y además, como es una cosa que no es un horario, yo la llamo, mira, hoy tengo trabajo, hoy tengo inglés, hoy me encuentro mal. O ella, o ella me dice, Juan Carlos, no vengas hoy que me encuentro malilla. Ven mañana. Entonces es una cosa que es totalmente obstativa. Y hay mucha gente en Málaga que tenemos mucho tiempo. Tenemos tiempo para el gimnasio, tenemos tiempo para el inglés, tenemos tiempo para pasear, para comprar, para salir. Dos horas y media, que es la hora prácticamente de la siesta. Quiero daros la enhorabuena a los dos porque juntos conseguís ganar la batalla a la soledad, que es lo importante en todo esto. Como Maricruz, se calcula que hay 4.000 mayores en la ciudad de Málaga que viven en soledad. Pepe también la dejó atrás. ¿A dónde vamos entonces, Pepe? Pues vamos hacia la playa, que es lo bonito que tiene en la vida. Y a José Luis a mí me gusta mucho. Yo hace dos años, dos años y medio, que me perjubilé. Y entonces empiezas a plantearte qué haces con tu vida cuando tienes más tiempo. A ellos es mucho, pero para nosotros no es una marchada venir dos horas a la semana con ellos. Además, cuando tú quieras, el día que tú quieras, por la mañana o por la tarde, ellos se adaptan a todo. Ahora mismo estáis haciendo campaña porque necesitáis voluntarios. Ahora mismo necesitamos muchos voluntarios. Tenemos en activo unas 300 personas voluntarias, acompañando tanto en domicilios como en residencias, pero hacen falta muchas más. Normalmente este mes de septiembre hay mucho movimiento, unas personas se van, otras... Y empezamos el curso con mucha necesidad de voluntarios. Él es ciego, ve muy poco, pero tiene un olfato, ¿verdad Pepe? Ya quisiera muchos animales. Yo paso dos horitas con José Luis muy feliz. Con solo dos horas a la semana se consigue este milagro. Se busca con urgencia a todo aquel que esté dispuesto a vencer a la soledad. No te crees que te ha tocado hasta que ya te lo dice el neurólogo. La palabra fatídica, Alzheimer. Tengo a mi señora y lo estoy pasando así con ese estrodo y todo. Como ir perdiendo a tu ser querido poco a poco. Lo que tiene usted es una sonrisa muy bonita, Carmen. Sí, señor. Tiene usted una sonrisa preciosa. Que no la pierda nunca esa sonrisa, ¿eh? Con esto precisamente es lo que tú dices. Me está dando la última lesión de vida. Es especial en todo porque si no, ¿para qué estás aquí? Cuando la fuerza del corazón puede con la falta de la memoria. Hoy se lo contamos en Andalucía Directo. Impantante, la verdad, es impantante. Desagradable, vamos. Un palo muy grande para el pueblo. Entiendo que lo conocí. Sí, y mi hija también. Ha estudiado con él y un chaval muy bueno y un palo muy grande para el pueblo. Eso parece que el tema de celos y cosas de esas puede estar, pero hay muchas formas antes de la violencia. Hombre, yo a su madre sí la conozco. A mí me ha dicho una vecina que le dio unos chillios y se puso, vamos, mala, mala, está mala. Eran las tres de la mañana cuando la pareja fue sorprendida y apuñalada en el interior de su vehículo. La policía científica continúa trabajando en estos momentos. Entonces le contamos la última hora y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. Bueno, nos alegra contarles cosas como las que vienen a continuación. Hace unos días hablábamos con unos vecinos de Luque en Córdoba. Denunciaban que habían llenado sus fachadas de cables. Se acordarán de estas imágenes. La empresa que montaba el cableado les puso la fachada así. Ellos decían que sin su permiso querían contarlo públicamente para hacer presión porque la empresa de telefonía decían que no le hacía caso. Bueno, pues atentos al vídeo que nos ha mandado esta familia porque el problema ya se ha solventado. Escuchen esto. Muchas gracias Andalucía Directo por la eficacia que habéis tenido en que se resuelva el problema que teníamos aquí con los cables. Muchas gracias a todo el equipo. Muchas gracias a todos por ayudarnos. Ahí están los cables perfectamente puestos, ordenados y en su sitio. Nos alegramos muchísimo. Ahí están los cables en su sitio. Hay cosas que cuando se solucionan de verdad, se celebran, pero se celebran muchísimo más que esto que acabamos de ver. Son los problemas de la salud, ¿verdad? Cuando su sonido lleva a la alegría de la salud a aquellos y aquellas que conviven con el cáncer, cuando suena es que una persona está curada y su eco podría escucharse en cualquier hospital de Andalucía. Cada vez hay más campanas como la que van a ver a continuación en los hospitales andaluces y cuando suenan, suena a gloria por esto. Escuchen. Este es el sonido de los sueños. Un sueño que se ha cumplido aquí en el Hospital de la Línea y que se va a extender por toda Andalucía y por toda España porque es el sueño de quién, Concha? De mi hija Miriam. Ella quería poner la campana en todos los hospitales. ¿Y qué significa esta campana? Tu hija Miriam ya no está con nosotros. ¿Por qué? Ella falleció, pero ella conoció la campana fuera de España y ella supo lo que era la emoción de tocar la campana después de un tratamiento, después de una buena noticia y ella quería llevarla a todos los hospitales para que todos los pacientes tuvieran esas sensaciones. Claro, contamos. Miriam era su hija, tenía 31 añitos, tenía un cáncer, estuvo en tratamiento en Toronto, en Canadá y allí vio, mientras se hacía su tratamiento, una campana que de pronto le llamó la atención porque era una campana que ¿qué hacían los pacientes? Pues allí le llamaban la campana de la valentía y entonces la tocaban cuando terminaban un tratamiento o cuando salían del hospital curados y entonces les deseaban que tocara la campana para no verlos nunca más por el hospital. Claro, vosotros sois de Jerez, pero habéis vivido en Fuengirola. Esta campana ya se ha puesto en prácticamente todos los hospitales de Málaga. En todos, en todos. Y ahora este de la línea es el primero de aquí de la provincia de Cádiz. Es algo que queremos extender, estamos aquí con Paloma que es de la Asociación Española contra el Cáncer. Queremos extenderla por toda España. Sí, la queremos extender por toda España porque todos aquellos que conocimos a Miriam y tuvimos el orgullo de poder tratar con ella, nos lo metió a fuego. O sea, es que ella transmitía como la esperanza, la fuerza que todos los pacientes tenían al pensar que algún día tocarían la campana, eso era importantísimo para todos ellos. Entonces queremos llevarlos a todos los rincones de España, llenar primero Andalucía, porque como bien hemos dicho, Miriam es andaluza y lo primero es Andalucía. Y ahí da el salto y seguir llegando a todos los pacientes esa esperanza y esa ilusión que día a día vemos como en los hospitales los pacientes sienten. Los pacientes ya no hablan en los tratamientos tal cual, sino que dicen me quedan dos tratamientos para tocar la campana. Van contando los días, unos días que ya se ha acabado esa cuenta para tu marido, Conchi, porque él ya la ha superado, lo acaba de superar. Hace dos miércoles le dijeron que estaba curado. Todavía nos emocionamos, pero bueno, ya ha pasado todo. Y hasta otro año, primeramente con la garganta, se le secó y está haciendo sus revisiones, ya le han dado revisiones de seis meses y luego le vieron uno en el hígado. Y gracias a Dios curado, gracias a toda esta gente que hay esquimio en esta planta. Totalmente curado ya. Porque son humanos, son de todo y a farmacia. Y queda por venir a tocar la campana, ¿eh? Porque no podemos olvidar farmacia, que es la que hacen las quimios. O sea que todo un equipo fabuloso. Un equipo del que le es responsable. Qué orgullo, ¿no? Tener esta campana aquí, la primera de toda la provincia de Cámara. Muy contento, muy contento. Muy contento y orgulloso del hospital, que lleva un año funcionando, abren los rendimientos ya. Y con iniciativas como esta, que nos ayude a que el tratamiento sea más efectivo, que estimule, que es muy importante, además de los tratamientos, como dice Conchi, que tengan algo a lo que agarrarse para seguir avanzando. ¿Qué dicen cuando ven la campana los pacientes? Al principio se quedan extrañados. Se quedan extrañados porque dicen, hay campana aquí, se ven que tenían relación con el mar, como estamos. Pero le explicamos la iniciativa y están clamando de tocar la campana. Y todos los que quedan por tocar, ¿no? Yo creo que deberíamos determinar, haciendo homenaje a tu hija, Conchi, y tocando otra vez la campana por todos los que quedan por tocar esta campana, que son muchísimos. Muchísimos. Bien, felicidades por esta iniciativa, al Hospital de la Línea, a los hospitales de Málaga, que ya lo tienen. Saludos a todos los que siguen luchando, a los que lo consiguieron y a los que siguen peleando. Un saludo desde aquí a nuestro compañero Valentín García, que a tanta gente representa en su lucha. Yo me curo. Bueno, menudo susto se han llevado hoy los vecinos de la calle García Fernández de Sevilla. Van a ver una imagen impactante en pleno centro de la ciudad. Pero es todavía más importante lo que hay detrás de esta imagen que puede parecer, en primer término, muy llamativa. Vean esto y escuchen a los vecinos. Estaba en mi casa y he vivido un boom. Había caído un muro de una casa. Hay gente que estaba durmiendo en esa parte de la vivienda. Diez y media de la mañana, esta vivienda de la calle Jabugo, en Sevilla, se derrumba y los vecinos no dan crédito. Hay mucha gente que lo ha escuchado y dice que ha pasado incluso miedo. Hombre normal, un petardazo así, que se te vaya a media casa, pues... ¿Usted es vecina de aquí? ¿Ha pasado enfrente de su casa? Sí. ¿Y qué es lo que ha vivido? Pues nada, yo estaba en mi casa y he vivido un boom. Una cosa horrorosa, mucho humo. ¿Se imaginaba que podría haber ocurrido algo así o qué es lo que ha pensado? Porque claro, ese sonido atroz... No, es que desde luego hemos estado viviendo la obra de tirarlo y eso, pero vamos, yo no me imaginaba que se iba a caer, la verdad. Que habrá cedido la cimentación a hacer la cimentación nueva y habrá cedido y habrá bajado. Y se ha caído. Qué impresionante, es que se ve buena parte de la vivienda. La verdad es que sí, pero vamos, la otra vivienda sabe cómo está también. ¿Cómo está la otra vivienda? Bastante deteriorada, ¿no? Como ves las rajas que tienen y demás. De la casa vieja a las estructuras de madera. O sea, al ceder la vivienda, la madera hace parte. Y de repente he visto a los bomberos que estaban cortando la calle y la policía lo que aquí la ha cortado y cuando me he dado cuenta es que estaba el edificio. ¿Usted estaba aquí en la cocina y cómo se ha enterado? Estaba aquí poniendo tostadas y me enteré, los bomberos pasaron para allá y vieron que se metieron por esta calle. Entonces me asomé y me dijeron que estaba acá y un muro de una casa. Hay una serie de ocupadas desde hace mucho tiempo. Yo vivo un poquito más allá y me lo comentó a mi hijo esta mañana precisamente. Nosotros dormimos en aquella ventana, eso es un local, en la parte de allá vivíamos tres personas y en la parte esta de la derecha que tiene esa puerta de allí vivían dos personas. ¿Y hay gente que estaba durmiendo en esa parte de la vivienda? Claro, yo estaba tumbado en la cama, no ha pasado nada, ninguna desgracia. Lo primero que hice fue levantarme y mirar a ver si había alguna persona herida. No ha pasado nada absolutamente, nada más que se ha ido y entonces la declaran ruina y fuera. ¿Os sintieron miedo en algún momento? Porque cuando uno escucha el ruido dice, bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Por si acaso le había pasado a alguien algo de la casa a alguien, porque tengan cuenta que esta es la cocina, al fondo vivimos tres personas y aquí a la derecha donde está esa puerta que se ve ahí vivían dos más. Si hubiera pasado en esta parte. Pues que hubiese afectado también a la vivienda de al lado o se hubiese venido hacia acá y entonces sí que nos aplastan. A vosotros os han dicho que os tenéis que ir, os han puesto la maleta en la puerta. Claro, claro, claro. Esto no está, o sea, ya la forma que tiene, los bomberos lo han estado mirando, nos han permitido sacar las pertenencias que hemos podido. ¿Usted dónde va a dormir esta noche? Pues si Dios quiere, mi Virgen de los Reyes. ¿En el albergue? Sí. Yo soy Fernando de Magallanes, hidargo portugués y experto marino, que navegará bajo el pabellón de España por una nueva ruta hacia las Islas de las Especies. Y hoy zarpamos con él para celebrar la primera vuelta al mundo. Lo de Magallanes fue fabuloso. El mejor pescado de San Lucas, recién bajado del galeón, fresquito. El conejo, tres maravedillas la pieza. Tres maravedillas. Tiene usted cambio de euro. Allí está la casa de la contratación, allí. ¿Tito por aquí? Por abajo siempre y sale para arriba, ya va apretando un poquito. Me ha encantado lo de las telas. Qué bonita la tela, ¿eh? Qué la preciosa, ella. No vienen directamente de la India. De la India. Voy a venir rica, llena de especias. Hoy nos enrolamos en la mayor gesta de la navegación de la historia, como siempre aquí... ¡En Andalucía Directo! Bueno y a continuación, como hacemos, pues cada dos por tres de la mano de la plataforma de cocineros andaluces en defensa de lo culinario, del producto de la tierra y del turismo andaluz, vamos a uno de los mejores mercados de Andalucía. El corazón de los almerienses late también en su plaza de Abastos, pegadita a la plaza Porchena. Allí encontramos lo mejor del mar Mediterráneo y los manjares que salen de sus invernaderos. Recorriendo sus puestos hemos conocido a sus auténticos protagonistas y a las grandezas que se venden allí. A veces un mercado puede curar, incluso más que un hospital. Los índices analíticos, el médico se ha quedado asustado de qué es lo que le da. Carlos le da a su mujer cada día las frutas más frescas de Almería. Vitalla blanca roja y mango. Su señora lleva enferma nueve años. Él le prepara batidos tropicales, lo único que le hace sentirse mejor. ¿Tiene esto alguna base científica? Parece que sí. ¿Nos garantizan los puestos del mercado que lo que comemos que esta fruta es de calidad? Sí, la verdad es que sí. El estándar de calidad que tienen aquí en el mercado de Almería es muy alto. ¿Y cómo se consigue ese estándar de calidad? Pues eso se consigue con mucho esfuerzo para empezar. Una calidad que cada vez buscan más los jóvenes. Y bueno, tenemos nuestros agricultores que ya son de muchos años y comprando sobre todo la calidad. Los sábados pues ya nos viene gente joven con muchas ganas, ven mucho, leen mucho por internet y entonces van buscando pues eso, calidad. Juan, que me ha dicho tu madre que todo esto algún día será tuyo. Hombre, sí, es la intención. Viene aquí al Mercado Central para empezar una nueva vida, un nuevo trabajo, una nueva vocación y un proyecto que espero que todos ayuden y que vaya siguiendo esto prosperando. Dice tu madre que solo quieres trabajar los sábados que es cuando vienen las chicas jóvenes. Hombre, pues. Hombre, estamos, es que soy joven pero y tonto tampoco. Luego dicen que los jóvenes no venimos al mercado a comprar. ¿Vosotros venís mucho o no? Hombre, nosotros no estamos de aquí pero yo hemos venido de viaje y yo voy de todos los mercados de España. Porque tú haces turismo de mercado. Sí. Ajá, de vez en cuando. ¿Cómo se garantiza que este pescado esté así de fresco y así de bueno? Pues bueno, tenemos barcos aquí nuestros propios de boquerones, caraballas, sardinas. Ahora estamos con la melva aquí en Almería que es temporada de ella y viene que tengo yo de esta mañana que le ha pillado mi marido que tiene un barco. Aquí te queda todo en casa, ¿no? Todo en casa. Rafa, ¿este pescado tan curioso qué es? Bueno, pues aquí tenemos el armado, el típico pescado de aquí de Almería, que además tiene una pequeña historia detrás, que es que antes se usaba mucho para temas de tapas, por tener un pescado conocido, no estaba muy valorado. Y ahora la verdad es que por el precio que tiene, al estar un poco más conocido, ya es prohibitivo para temas de tapas de cortesía, pero sí que es verdad que los mejores restaurantes lo están valorando muchísimo. El mercado no solo mejora la salud, también cura la falta de tiempo o de ganas para entrar en la cocina. María José, veo que estos productos elaborados a ti te vuelven loca, te están llevando todas las… Sí, están buenísimos, la verdad. Como si lo hicieras en casa, incluso más bueno porque ellos lo hacen estupendamente. A los 280 grados, 12, 14 minutos. Paco, tus productos elaborados tienen cola, ¿qué pasa? Pues mira, lo hacemos todos los días, entonces la mercancía siempre cojo para elaborar lo mejor que tengo, siempre. Eso la gente lo sabe y el boca a boca, pues la gente viene y se lo lleva. El mercado central de Almería es también un sitio para hablar, relacionarse, reírse. El mercado nos puede arreglar ese día en el que nos sentimos un poco más solos. Esto es calidad. El trato que le da, ¿no? Hombre, claro. Calidad y calidad. Calidad. Además viene usted aquí un ratillo y puede echar unas risas, contarle… Pues sí, nos contamos la historia, sí. Se cuentan la vida además de comprar pescado, ¿no? Claro. Llévate uno y uno de ese y lo pruebas. Estás en contacto con el producto y te puedes dejar aconsejar también por ello. Ya hemos visto que el mercado endereza la salud, pura la soledad, pero esto sí que no nos lo esperábamos. En este mercado incluso se pueden curar las ganas, ves a ver. La plaza de Almería tiene remedio para casi todo. Cuando empiezas por esto Barragán, también con Andalucía Directo, me encanta. Me gusta la Andalucía Directo porque aprendo mucho. Pues mira, a mí Andalucía Directo me gusta todo porque te voy a decir una cosa, eso de que salgan con los pueblos preguntando todas las cositas que preguntan y todo, me encanta, hija. Enhorabuena, muchas felicidades y Andalucía Directo. Hoy queremos agradecerles que sigáis ahí cada tarde y lo hacemos presumiendo con lo mejor de la Sierra de Aracena. Los jamones y las paletas que son los productos estrellas. Después hay cañas de lomo, morcón. Aquí nunca se termina de aprender. Manuel, felicidades por esos 50 años en la empresa. Muchas gracias a ustedes también, por la audiencia de este mes pasado, de agosto. El producto que tengamos salga con los máximos niveles y cada día al cliente le guste más y estemos llegando a más sitios. 50 trabajadores de una empresa que hoy nos muestran la excelente calidad de sus productos. Hoy celebramos nuestra audiencia con ellos y será como siempre aquí. En Andalucía Directo. Enseguida disfrutamos de ese reportaje, pero antes, por desgracia, tenemos que ir a Cabra para hablar de algo muy triste. Un crimen del que ha sido víctima un joven de 26 años que ha muerto apuñalado prácticamente en el acto. Dentro de su coche, a las 3 y media de la madrugada, estaba con su novia que ha resultado herida. Un palo muy grande para el pueblo. Entiendo que lo conocías mucho, ya lo siento. Y mi hija también. Ha estudiado con él y un chaval muy bueno. Un palo muy grande para el pueblo. Impantante, la verdad, es impantante. Desagradable, vamos. Es que no te lo esperas. No te esperas que eso vaya a pasar ahí, hombre, así en un pueblo que tampoco no es... Pero bueno, ya está. Por lo pequeño, lo que entiendo es que este tipo de cosas no pasan. Exactamente, con un sitio chico tampoco es normal encontrarte noticias así, ¿no? No sé, porque este pueblo es muy tranquilo, muy de todo, y aquí estas cosas no suelen pasar. Entiendo que hoy todos conmocionados. Sí, 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 yo me he quedado de piedra, vamos, me he quedado de piedra. Y te duele, te duele porque es fuerte y, hombre, Cabra nunca ha sido de tema de violencia, siempre había una seguridad. Los motivos, ahí no se sabe ni podemos saberlo, pero la verdad que ha sido fuerte. Totalmente conmocionados y sin dar crédito aún a lo acontecido. El municipio de Cabra despertaba hoy lamentando la pérdida de uno de sus vecinos, asaltado en plena noche en el entorno del Parque Ciudad de los Niños. Era las tres de la mañana cuando ocurrió todo. La pareja que se encontraba en el interior de un vehículo aparcado justamente aquí fue apuñalada por sorpresa. Es una zona tranquila, que normalmente no suele haber problemas en esa zona. Es una zona de padres de familia, de los niños que van allí a la ciudad de los niños, que todos llevamos a los niños allí, en fin, que es una zona buena. Ni nada explica que pase algo así en una zona así, ¿no? La verdad es que no. Sorpresa para vosotros ha sido horrible, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte, porque eso, los motivos, ¿no? Eso parece que el tema de celos y cosas de esas puede estar, pero hay muchas formas antes de la violencia. No sé exactamente si tenía novia, no tenía novia. Con la chica con la que estaba, no sabía si estaban juntos, de novio, tal, no lo sabía, no lo sé, la verdad. La víctima tan solo tenía 26 años y vivía muy cerca del centro de Cabra, una familia muy conocida en un barrio que hoy nos pide respeto ante la desgracia. La pareja de la víctima también fue apuñalada y tuvo que ser ingresada en este hospital, aunque ya tiene el alta médica. Por el momento se mantienen abiertas todas las hipótesis y la Policía Nacional aún trata de localizar al autor de los apuñalamientos. En estos días, cuando estamos ya cerca de la jornada del Alzheimer, muchas personas hablan de este mal que afecta a tantas personas. En los próximos años, el mal del Alzheimer se va a duplicar. En la provincia de Jaén, solo en la provincia de Jaén, mil personas conviven con esta enfermedad a la que queremos poner rostro, porque mañana es precisamente esta jornada mundial en la que todos van a hablar de lo mismo. No te crees que te va a tocar, no te crees que te ha tocado, hasta que ya te lo dice el neurólogo, la palabra fatídica, Alzheimer. Recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón. Tengo a mi señora y lo estoy pasando así con ese estrógeno y todo, ¿sabes? ¿Cómo le ayuda a usted? Pues en lo que puedo, en lo que puedo y ya está. ¿Cómo le ayuda a usted? Pues, durillo. Un poco duro porque, encima, como yo trabajo con ellos, pues sé la trayectoria que tiene la enfermedad. ¿Qué actividades son las que hacen ustedes aquí? Yo qué sé, yo vine ya de primer día. ¿Ayer fue su primer día aquí? Carmen es tu madre, ¿verdad? Carmen Cueva, se llama, sí. Ella dice que lleva un día aquí nada más, que vino ayer. Sí, no, pero ella la noción del tiempo no la valora. Para ella todo es el primer día, siempre es el primer día, pero lleva ya seis años. Porque tiene usted una sonrisa muy bonita, Carmen. Sí, señor. Tiene usted una sonrisa preciosa, que no la pierda nunca esa sonrisa, ¿eh? Carmen no pierde la sonrisa. No, eso no, eso sí. Ella es, bueno, ella es un ángel. Con esto, precisamente, lo que tú dices, me está dando la última lesión de vida. No, me dais la guilando al niño, la despedida, que te de un trozo de muela. De chiquitillo tocábamos las zambombas, nos casamos, juntábamos las familiares y eso. Y estábamos al un lado del otro y nos parábamos. Y que yo noto que ni señora va mejor. No, bueno, no va mejor, pero se mantiene. Esto es los meses de, los de hecho de la, del mes. ¿Los meses del año? Del año, sí. Estabais ahí peleando, pero esto por qué, ¿eh? Yo con esta, no veas. Que es mala persona, Belén, ¿no? No, la mala soy yo. ¿Cómo se lo pasa en la asociación? Estupendamente. Yo no falto ni un día. Como no sea que tenga médicos. Porque esté muy perra, muy perra. Pero eso no. Pero no, pero tú no falcas. Tengo a mis compañeros que me levantan, a mi hija. Venga. Y me luchan. Y ahora. Aquí se le tiene que tener especial cariño a los que están aquí con vosotros. Por supuesto, muchísimo. Yo he estado con el de tuñita hace días. Es especial en todo, porque si no, para qué estás aquí. Fuerza, ¿no? Y fuerza mucho. Y todos los días, pues, es mucho concentrarte y pensar en que ellos son, pues, lo tuyo. Carmen, muy buenas tardes. Buenas tardes. Me dice que este es su marido y aquí tiene a su hija. A mi hija. ¿Su hija que está al lado suya todo el día? Claro, porque como estoy yo mala, me vengo aquí y estoy poniéndome una jorcica. Y la otra muchacha también es muy cariñosa, la de la... Es muy salastoa. Y mi hija también es muy buena. ¿Es buena su hija? Muy cariñosa con todas las mujeres. Es como ir perdiendo a tus seres queridos poco a poco. Tú que eres una experta, que sabes cómo tratar esta enfermedad, vamos a mirar a la cara a todos aquellos que nos están viendo y vamos a darle ánimo, vamos a darle fuerza. Queda mucho que ir disfrutando con ellos. A la vez que avanza la enfermedad, tenemos tiempo para disfrutar de lo que les queda. No tenemos que centrarnos tanto en lo que van perdiendo. Vamos a disfrutar de lo que les queda. Con nuestro saludo a los 400.000 familias andaluzas que saben de lo que estamos hablando. Vamos a otra cosa en directo a Jaén. Estamos en Úbeda. Atentos a este concurso porque no es un concurso cualquiera, ¿verdad, Eloy? Es un concurso de altura, modesto, porque fíjate tú qué pedazo de chef tengo por aquí. Ellas son las Pequechef y han participado en el concurso que lleva este mismo nombre. ¿Cómo te llamas tú? Rocío. ¿Y cuántos añitos tienes? Nueve. Nueve añitos. ¿Tú por aquí, María? María. ¿Y cuántos añitos? Once. ¿Y a ver, por aquí, por aquí, por aquí? ¿Cuántos añitos por aquí? Diez. ¿Y tu nombre? Lucía. Lucía. ¿Y la última cocinera? Once. Once añitos. ¿Y cómo te llamas tú? Ana. Y Ana. Ya tenemos aquí a las cuatro cocineras, modesto, y fíjate tú que ellas han preparado platitos para destacar el aceite de oliva de la tierra, ¿no, Rocío? Sí. ¿Tú, por ejemplo, qué nos estás preparando? Y un barco de pepino con vinagreta de agua. Madre mía. ¿Y ahora qué es lo que vamos a terminar? ¿Qué vamos a rematar en el plato? Y la vinagreta. La vinagreta. ¿Y cómo se echa la vinagreta? Yo quiero verte bien. Qué cara de buenos tienen, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo se portan? Ahora con generación, ¿eh? Cuando está la tele delante. Tú tendrías que haber conectado dos minutillos antes, modesto, que ya te contaré yo a ti, ya te contaré yo a ti. María, ¿tú qué vas a preparar? ¿Qué estás preparando? Es un bizcocho de aceite de oliva virgen extra con un batido de fruta roja. ¿Y vamos a rematarlo? ¿Cómo sería? A ver que lo ve. Pues le echamos el azúcar, claro. Le echamos el azúcar, claro. Ahí, ahí. Tú échale. Mira, 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 mira qué bien. Venga, vamos a echársela. Oye, qué bueno enseñar a los más pequeños a cocinar con el aceite de nuestra tierra y a educarlos en el buen comer, en la buena cocina. Sí, señor. Sí, señor. Precisamente esa es la base del concurso, modesto. Además, un concurso que, como tú bien decías, se ha celebrado ya y tenemos por aquí a la ganadora. Todavía no lo vamos a desvelar. Vamos a ir eliminando poquito a poco. Vamos a dejar que ella siga preparando su platito y a ver cuál tienes tú por aquí. Son el millo, el perro, Jiménez y pipirrano. Pero vamos a ver, ¿esto lo has preparado tú o te lo han hecho ya? Lo he preparado. ¿Esto lo has preparado tú? ¿Unda? Imagínate yo preparando, yo no sé, ni freír un huevo frito, pero son ellos mismos los que lo hacen. Y tenemos por aquí la pipirrana. Mira que está buena la pipirrana de Jaén, ¿eh? Este es el plato tradicional nuestro, ¿a que sí? Bueno, te decía que teníamos por aquí a la ganadora del concurso. Rocío fue la que ganó el año pasado. Así que Rocío, en esta ocasión, ha sido lo que ha ganado, ¿verdad? Pues es que ella dice que tiene años de experiencia. ¿Cuántos años de experiencia tenías tú en la cocina? Tres. Ella tiene tres años de experiencia en el mundo de la cocina. Y tiene diez años, o sea que échalos cálculos, compañeros. Vamos a seguir por aquí. ¿Ganadora del concurso este año? Ha estado ahí, ha estado de las finalistas, porque es que cocinan. Tienen unas manos impresionantes. ¿Ganadora del concurso este año? No. A poco ha sido la ganadora, pero bueno, no pasa nada. La ganadora la tenemos por aquí, que es María. Y le vamos a dar su chaquetilla de chef. Felicidades, felicidades. Y a esas madres orgullosas también. Modesto, yo no sé si tenemos algo de tiempo todavía. No, tenemos nada. Tenemos nada. No tenemos nada de tiempo, nada de tiempo. Bueno, pues yo hago una cosa. Me voy a hacer una foto probando los platos. La subo a redes sociales para que todos aquellos que nos están viendo vean cómo disfrutamos de la cocina. Ahí está. Así que esto es gloria bendita, que sí. Venga. La cocina de la... Felicidades, nos ha encantado. Vean los más pequeños con este concurso. Vamos a Almonte, a la provincia de Huelva, en directo, porque desde la llegada de la Virgen a Huelva, las calles se llenan de turistas y fieles dispuestos a acompañar a la Blanca Paloma en la parroquia que tiene sus puertas abiertas de par en par. Eva Ramos, Almonteña. Almonteña. Mira, este año, desde luego, para mí es maravilloso, es increíble y disfrutarlo en esta tierra no podía ser mejor. Y con estas dos personas, estas dos personas increíbles que tenemos siempre la suerte de escuchar. Ellos llevan muchísimos años en el mundo de la música, le cantan muchísimo a la Virgen del Rocío y además han creado una sevillana muy especial para este año de traslado, ¿verdad? Sí, siete años, toda una vida. ¿Toda una vida? Toda una vida, eso. La gente de aquí de Almonte, ¿cómo vivimos el tiempo? Bueno, pues la verdad es que se nos hace muy largo los siete años, ¿no? Y en esta sevillana también hablamos de las personas mayores, ya que son muy mayores, y ellas piensan y lo piensan con realidad, que va a ser el último traslado y ya no lo puede haber más. Y además la esperan en una sillita porque ya es muy mayor y este va a ser mi último. La verdad es que la sevillana tiene algo de nostálgica por el tema de que trata, ¿no? Y además son niños que tienen ya 10, 11 años y están soñando de, uy, ¿cuándo yo podré traerla de bestia pastora, no? Claro. Eso es un sueño, ¿no? La verdad que... Y una esperanza también. ¿Te hacemos una? Venga, vamos a ver qué tal suena. Venga, vamos a ver qué tal suena. Y aquí me tienes rocío Porque he llegado la hora De que me encuentre contigo Cuando salgas de pastora ¡Olé! ¡Qué bonita, eh! Hace años toda una vida Cuántas cosas han cambiado Cuánto he ganado, cuánto he perdido Y a tu andas agarrao Aquí me tienes rocío ¡Qué preciosa, eh! Enhorabuena porque desde luego Se nos ponen los pelos de punta Todos los almonteños, todos los rocieros Porque aquí vienen Pues todos los fines de semana Ya han empezado Que lo tenemos que contar Tenemos aquí a Chemi Saavedra Que es de la hermandad matriz de Almonte Uno de los directivos Chemi, ya han empezado las peregrinaciones Entonces esto está Tal y como podemos ver ahora mismo Lleno de gente El fin de semana viene más Y todo el mundo tiene un objetivo Claro que es Plantarse ante la blanca paloma Y pues pedir un deseo, ¿no? Ese sueño que se cumpla Pues sí, es un año muy especial Tenemos aquí a la Virgen Estamos celebrando también El segundo año jubilar del Rocío Y por tanto pues este año Las peregrinaciones también Se viven en un marco distinto No peregrinarán hasta el santuario Sino que lo harán hasta aquí Hasta la parroquia de Almonte Así que contentos de tener aquí Cada domingo a tantas hermandades Además este año como novedad Tenemos que la Catedral Efímera Estará durante los nueve meses Que esté la Virgen del Rocío Aquí en su pueblo, en Almonte Durante estos nueve meses Podemos disfrutar de esta Catedral Efímera Que por las noches se ilumina Y es preciosa, la verdad Es preciosa como las sevillanas Que han compuesto Para esta fecha tan especial requiebro Queremos escuchar otra más ¿No? Por lo menos, hombre ¿Otro palito? Hombre, por supuesto Bueno, para las personas Para la ausencia de los que no están ahora mismo Desde el último traslado Como duele la ausencia Parece mentira Que ya no pueda llevarte Ni estar contigo a tu lado Hace siete años, madre Fue su último traslado Siete años, Dios mío Se fue contigo Rocío Con lo que él disfrutaba Bajo tus andas metío Cuando al monte te llevaba Siete años, toda una vida Cuántas cosas han cambiado Cuánto ganado, cuánto perdido Y a tus andas agarrao Aquí me tienes Rocío Hola, requiebro Gracias, requiebro Gracias, Eva No hemos podido ver a la Blanca Paloma Ahí en tierra en la parroquia Desgraciadamente lo sentimos mucho Vamos a Sanlúcar de Barrameda Porque este 20 de septiembre Se cumplen ni más ni menos Que cinco siglos 500 años De una de las mayores aventuras Que el hombre ha hecho A lo largo de la humanidad Yo creo que hasta que se descubrió Hasta que se fue a la luna No ocurrió algo más importante En la historia Que la vuelta al mundo En barco Y antes El descubrimiento De América Magallanes, Elcano Y una expedición de cinco naves Salieron de Sanlúcar de Barrameda Antes de Sevilla Buscando las Islas Molucas Sin quererlo Completaron esa primera Vuelta al mundo En dos años Hoy Sanlúcar Lo celebra De manera muy especial ¿Qué comían los marineros? ¿Cómo conservaban el pescado? Vamos a ver Yo soy Fernando de Magallanes Hidargo portugués Y experto marino Que navegará Bajo el pabellón de España Por una nueva ruta Hacia las Islas de las Especias Y hoy zarpamos con él Para celebrar La primera vuelta al mundo Este nudo se llama Nudo de calabrote Si lo haces bien Te tiene que dar así Como si fuera una rosquita Parece fácil Pero luego Te pones a hacerlo Y te sale todo mal Ahora para una gesta De estas características Fundamental Fue fabuloso La de Magallanes Fue fabuloso Zanahoria buena de Sanlúcar El corazón de Sanlúcar En la agricultura Las mejores El mejor pescado de Sanlúcar Recién bajado del galeón Fresquito Tengo palometas Sardinas Boquerones Más fresco imposible Más fresco imposible Tomar el conejo El conejo Tres maravedillas La pieza Tres maravedillas Tres maravedillas solamente Tiene usted cambio de euro Esto es para ir a gustito en el barco Para ir a gustito El vinagre Para las heridas Y el vino Pues para poner contenta La tripulación Para todo Tengo una oferta muy buena Que nos la tiene el otro pescaero El kilo de palometas Y te regalo Un cuartito de Boquerones Allí está la casa de la contratación Allí ¿Cuál es la prueba de un barco? No sé La parte delantera La parte delantera ¿Y la papa? La parte delantera La parte delantera Muy bien Un poquito complicado Esto de ser marinero Pero vamos a enrolarlo en el barco ¿O no? Se les ve entusiasmado Sí, mucha Y saben la importancia de Sanluca Es la primera vuelta al mundo Sí, sí Se ha trabajado mucho Me ha hecho la lectura Y encantada Meto por aquí Por abajo siempre Y sale para arriba Y va apretando un poquito Esto lo hacéis Para que la gente en el barco Luego se lleve bien Las comidas Las viandas Metidas aquí Que traiga las especies de las molucas Que las traiga conservadas Está la cosa regular En 1519 el que era pobre Era más pobre todavía Lo que le daban era lo que comía Por lo menos tenemos buena fruta y buena verdura Si alguna te cae Sí, menos mal Y me ha caído Me ha encantado lo de las telas Qué bonitas las telas Qué telas preciosas Vienen directamente de la India De la India Está hecha en la India Paracetamol Paracetamol Es todo natural De la época Aquí se aprende La inteligencia humana Hay que aplaudir a estos hombres Su destreza Su Su valentía De aceite El vinagre Y unos viscositos El viscosito Como era la comida del día La comida del día Entonces lo trituraban Y al triturarlo Se lo comían Con una amiguita Aquí se suda Tela, tela Pero qué importante La labor de un herrero Un herrero Para hacerle todos los materiales A los navegantes Y a los barcos Y las armas Había que hacerlo todo Preparar el carbón Hay trabajo Tela Venimos de Portugal De Ponte Tabarca De la tierra Donde ha nacido El apellido Magallanes Y por eso estamos aquí Para 500 años después Veremos la partida De nuestro primo Fernando Tengo posibilidades Lo de llamarme Marina A sumar a punto ¿No? Hará un poder Hay hueco en el barco todavía ¿No? Sí Te escondemos Y ya no se nota Perfecto ¿Vale? Yo probé otra travesía No tan importante como esta Pero esta pinta muy bien Esta no la pierdo Esta no la pierdo Voy a venir rica Llena de especias Es una gesta Catalogada como una de las más importantes Si no la más De toda la humanidad Que creo que no es poco Ya cumplen los cinco ciclos La circunnavegación Magallanes con Ercano De Bajo Guía Zarpó Y volvieron Dieciocho con Ercano Sobre la Nao Victoria Hoy el pueblo de San Lucas Los recuerda para la historia ¿Te ha gustado? Me gusta Andalucía directo Porque saca mi tierra Las fiestas Y cuando sale la de mi pueblo Más A mí todo A mí me gusta muchísimo Yo me emociono Con las personas que van En casa me ha visto Toda la vida Andalucía directo Porque soy los más simpáticos Y los más apañados Muchísimas gracias Hoy estamos dando las gracias Porque ustedes Han hecho Que Andalucía directo Tenga unos datos De audiencia En este verano Que no conseguíamos Desde hace una década Y porque ustedes También nos eligen De entre mucha gente En las redes sociales Así que Muchísimas gracias Esto es Andalucía directo Para servirles Gracias En letras mayúsculas Y en tubos de neón Queremos celebrarlo También con nuestros reporteros Hay más motivos Que conocerán Preguntándole A cada uno de ellos ¿Qué es lo que más Le ha hecho sentir Este verano De trabajo en Andalucía directo Eloy Jaén Buenas tardes Cuéntamelo tú primero Buenas tardes compañero Bueno antes de nada Quería hacerle Un pequeño homenaje A este espectador De Andalucía directo Que ha creado Este filtro de Instagram Y fíjate tú Como lo he conseguido Como lo he conseguido yo también Lo ves que lo estoy consiguiendo Lo ves que estoy consiguiendo Sale ¿no? Qué bueno Y ahora con el micro aquí Te voy a hablar De Valeriana Una señora Que es la última Superviviente De La Hueta Un pequeño pueblecito De la provincia de Jaén Y que nos contaba Que no tenía luz No tenía agua No tenía televisión Y era la mujer Más feliz del mundo Tú sabes Que era lo que más feliz Le hacía a Valeriana Abrir la ventana De su cama De su casa Y contemplar La Sierra De Segura y Las Villas Una de las maravillas De la provincia de Jaén Compañero Eso es lo que más Le ha tocado la fibra A Eloy Y a Carolina en Almería Cuéntame La grabación del verano Modesto Sin duda En Almería Ha sido la geoda De Pulpí Por bonita Por hermosa Por exótica Por única Por grande Tened en cuenta Modesto Que dentro de la geoda Cabrían 10 personas Tiene 8 metros de largo Es la segunda geoda Más grande del mundo Actualmente La única Visitable Y como no podía ser De otra manera Se encuentra en nuestra tierra En Almería Nosotros Hemos podido Visitarla Gracias a los beneficios De este oficio Pero también Pueden visitarla Todo el que quiera venir a Almería Así que quedan más que invitados A esta experiencia Totalmente única Qué bueno Gracias Carolina Y en Cádiz Marina Hoy en la histórica Sanlúcar ¿Qué es lo que más Te ha llegado a ti De este verano? Hemos hecho muchas cosas Pero dime tú Pues Muchísimas cosas Pero precisamente Una de las que me ha marcado Está muy relacionada Con lo que Estamos celebrando hoy Aquí en Sanlúcar Esta primera vuelta al mundo Que fue Gracias a Magallanes Y aquí A Elcano ¿Y en qué buque Estuvimos nosotros? En el Juan Sebastián Elcano Hace muy poquito En San Fernando En su tierra Donde nació Hace ya 92 años Allí en el Muelle de la Carraca En ese Muelle de San Fernando Lo estaban reparando Fuimos unos privilegiados Pudimos subirnos a bordo De este buque escuela Tan querido Incluso en el camarote Del comandante Todos los trabajos Que estuvieron haciendo Incluso uno Que se hace muy poquitas veces Bajaron el mascarón de proa Esa diosa Minerva Tan bella Tan hermosa Para darle todavía Más belleza Y recuperar un poquito Lo que se le había comido De la humedad del mar Sin duda Un privilegio Poder estar allí Y ver esa emoción De los tripulantes Que están ya deseando embarcar Porque el año que viene Van a conmemorar también En estas gestas Y van a dar la vuelta al mundo En el Juan Sebastián Elcano Por supuesto Uno de los reportajes Que te hace amar esta profesión Y este programa Sin duda Fuimos los primeros En entrar en esos trabajos Que son preciosos Por otra parte Enseguida estamos en Sanlúcar Para seguir celebrando Esta efeméride En Sevilla Eva Ramos Hemos hecho muchas cosas Este verano Pero si tuvieras que quedarte Con alguna de ellas Pues Modesto Como bien sabes Este es un programa Es un magazín diario Directo Donde trabaja muchísima gente Y estamos siempre Al pie de la actualidad Al pie de la calle Y al pie de la noticia Hemos hablado Durante este verano Largo y tendido Día tras día Sobre el brote de Listeria Que ha tenido lugar En muchos puntos De la Lucía También desgraciadamente Aquí en Sevilla Hemos tenido que Contaros la noticia De aquella mujer Teresa Que desgraciadamente Perdía a su bebé De personas que Día tras día Contábamos Porque sabíamos Teníamos esta noticia De que pues Sufrían Listeriosis Pero Todos no van a ser Cosas malas Ni negativas Hay cosas también Muy positivas Y sobre todo Esperanzadoras Nosotros aquí En Andalucía Directo Gracias también A nuestro compañero Fernando García Aldón Vivíamos un momento Increíble Acompañábamos A una madre Que no sabía Si su bebé Podría tener Listeria O no La acompañamos En ese momento Tuvimos la suerte De estar con ella Ahí lo vemos Cuando su hermano Qué bonito Cuando salía del hospital Con ese documento Que decía A la abuela Al hermano Y además Un momento Muy emocionante Porque el hermano Le entregó un regalo Parece ser Que no solo nació Ese día Que la madre Le dio la vida Sino que además Nació Y probablemente Celebre su cumpleaños También Con ese reportaje Que hicimos aquí En Andalucía Directo No lo olvidaremos Claro que no La Listeria Ha dado mucho Que hablar En este mes De agosto Ha sido un mes pésimo Para el sector cárnico Andaluz Por culpa de ese brote Muchas empresas Han sufrido muchísimo Yo sé que los trabajadores Del importante sector cárnico Andaluz Han estado muy pendientes De Andalucía Directo Y por eso En este día En el que estamos celebrando La audiencia Durante este verano Nos hemos acordado de ellos Para apoyarles Y también Para darles las gracias Por estar ahí Hoy queremos Daros las gracias Sí, sí A vosotros A todos los que estáis ahí Al otro lado Cada tarde ¡Vivan los amores Y Andalucía Directo! Y en Huelva Lo hacemos Presumiendo Con lo mejor De la Sierra de Aracena Con mucho trabajo Y mucho esfuerzo Pero ahí se ve el fruto Con los productos tan buenos Los jamones y las paletas Que son los productos estrellas Después hay cañas de lomo Morcón De todo Y todo lo vamos a llevar A nuestro stand De la Feria del Jamón Miguel Ángel Veinte añitos ¿Cuántos años llevas trabajando aquí? Pues llevo dos años y medio ¿Contento o no? Aquí en el oficio Contento La verdad que sí Aprendiendo Aquí nunca se termina de aprender Sí Y con el cerdo Tú sabes Estamos contentos Rodeado de jamones Todo el día Vamos Mucha pringue 50 trabajadores Que sacan pecho De la calidad excepcional De sus productos Nosotros siempre hemos llevado Niveles de calidad Muy, muy altos Tenemos nuestra propia Veterinaria Y que además Siempre tenemos Una formación activa En cuanto A seguridad alimenticia Y por ellos Por esos trabajadores Más que a nadie Hoy se merecen Nuestros reconocimientos Alberto ¿Qué estáis haciendo ahora mismo? Pues mira Calando y dando aceite A los jamones Para asegurarnos Que están en perfectas condiciones Y que todo vaya bien Que le llegue al cliente En perfecto estado Muchos trabajadores Y un negocio familiar Sí, sí Y muchos años también Muchos años dedicados al oficio Este año hacemos El 50 aniversario Ya son varias décadas Empezó mi abuelo Después mi padre Ahora nosotros Mis hermanos Y yo también Estamos en la empresa Y bueno Ahí esperemos que Mis sobrinos También sigan algún día Manuel, felicidades Por esos 50 años En la empresa Muchas gracias A ustedes también Por la audiencia De este mes pasado De agosto Cualquier persona Que vea vuestro programa A través de las redes Hoy en día Pues pregunta Nos informa Y nos habéis hecho Un servicio de comunicación Impresionante Para que demos a conocer Uno de los mejores productos Del mundo Con mimo Lo cuidamos con mimo Porque después de Estar el cerdo Dos años sueltos En la dehesa Alimentándose a base De bellota Que ya está empezando En la montanera Después de estar Cuatro años Nuestros jamones Curándose lentamente En los secaderos naturales Ahora no podemos Tener prisa A la hora de cortar el jamón Despacito, despacito Manuel, y después De tanto corte y corte ¿Tenéis ganas de jamón? Sí, hombre, claro Esto nunca se quita Uno las ganas Del jamón Un producto de calidad Y te gusta El producto que estás haciendo Y que tú puedas llevarlo A los máximos niveles Pues entonces Es la satisfacción diaria Y el desarrollo De cualquier profesional Del medio Gracias a vosotros A todos los andaluces Porque en la calle Y en casa Nunca lo olvidéis Sois lo más importante Y los protagonistas De nuestro programa Andalucía Muchísimas gracias A todos los trabajadores Del sector cárnico Bueno, y ahora Y esto El regalito Que me manda Eva Y que me manda Juan Es una foto Con el micrófono De Andalucía Directo ¿Saben ustedes por qué? Porque tenemos Un filtro de Instagram Que nos da a conocer Un fans del programa A través del cual Pues cualquiera Puede hacerse una foto Con el micrófono De Andalucía Directo Ustedes pueden probarlo Yo voy a hacerlo Ahora mismo Acabo de hacerlo Y enseguida La pueden ver ustedes En redes sociales Que quién ha hecho Este filtro Que cómo pueden hacerse Ustedes Esta foto Pues véanlo Tal y como lo hace ahora Carmen González Que está con el chico Carmen Todo aquel que quiera Sentirse reportero De Andalucía Directo Puede hacerlo A través de esta aplicación Y gracias Nada más y nada menos Que a este señor El que sale justo ahí Y que lo tenemos aquí En directo Se llama José Tiene tan solo 17 añitos Eres de Córdoba Y te visita a Granada A Granada Hoy estamos aquí en Granada Y con Andalucía Directo Bueno, cuéntanos Cómo se te ocurrió Hacer esta aplicación Pues yo descubrí Este verano Que para Instagram Se podían crear filtros Los podrías crear tú Y desarrollarlos Y se me ocurrió crear uno Con el micro De Andalucía Directo ¿Por qué con el micro De Andalucía Directo? Porque yo sigo el programa Además Ahí hice ya hace tiempo Un stop motion El video de los Playmobil Ciencavo Gracias Precioso Vemos las jóvenes promesas Del mundo del audiovisual Apasionado De todo lo que tiene que ver Con todo esto Y también del programa Yo creo que esto Hay que darle la enhorabuena Es un máquina Es un máquina Vamos a insistir De verdad Todo aquel que quiera Sentirse la piel Del reportero de Andalucía Directo Hoy puede conseguirlo Vamos a comprobarlo A ver, Chari La mamá De aquí de José A ver la mamá A ver cómo le sienta Ese micro de Andalucía Directo Pues bueno, no sé Hoy de buena noticia Cara de buena noticia Cómo es, Chari La cara de buena noticia Esa es la cara de buena noticia Que vos tenés una audiencia Buenísima Durante agosto Y estamos agradecidos A esa gente Que nos está viendo Esta chica también Quiere sentirse reportera De Andalucía Directo A ver, a ver No te sientas nada mal Yo creo que aquí Modesto pronto Nos quitan el puesto Otra reportera Otra reportera De Andalucía Directo A ver esa cara Que nos gustan las buenas noticias ¿No? Y cuál es la que nos gusta más ¿Qué nos gustaría contar en directo? No sé Hablar de tu tierra Que es muy bonita también Córdoba, Granada Madre mía, madre mía A ver, este chico Menudo reporterazo Menudo reporterazo No está nada mal No está nada mal Cuando vuestro amigo Dice Se me ha ocurrido esto Hace esos vídeos Con los Playmobil ¿Qué pensáis? Bueno, ya estamos acostumbrados La verdad Porque Estoy acostumbrado Que os sorprenda No, yo me quedo sin palabras Y la mamá Yo creo que orgullosa Chari Yo creo que tu hijo Lo poco que he estado con él Y que puedo llegar a conocerlo Es una mente inquieta Que no para de inventar Sí, la verdad Que es muy creativo Y Bueno, estamos muy orgullosos De él Claro, por supuesto Gran parte De la esencia de Andalucía Directo Sois vosotros La gente que nos seguís cada tarde Y que nos hacéis regalos como este Os quiero dar las gracias Porque yo creo que al final Es un programa Que disfrutáis en familia Pues sí, muchas gracias a vosotros Porque trae a Andalucía A todos los espectadores Hasta a los que están fuera también A mi hermano, por ejemplo Que está en Madrid Les mando saludos Y nos ve siempre Todas las tardes Vamos a invitarle A que se sienta también Reportero de Andalucía Directo A ver esa cara Y quiero verte otra vez Carmen Ramos Aquí cuando necesites Que alguien te sustituya Aquí ya tienes en Córdoba Vamos a mandarle un besito A la cordobesa Carmen, un beso A todos Un beso fuerte Bueno chicos De verdad Jose a ti Enhorabuena Por esta idea Por esa creatividad Yo creo que Tu futuro va a ser increíble Y que sigas amando Lo audiovisual Muchísimas gracias Muchas gracias Y que sigas cumpliendo sueños Porque ya lo estás cumpliendo Sí Este, prepárate Vuela alto Vuela alto Bueno Chicos A dar siempre buenas noticias Esto es lo que nos encanta Aquí con Jose La aplicación A ver, a ver Terminamos con esa foto A ver Seguimos, seguimos Filtro, filtro, filtro A ver El filtro A ver Ahí lo ponemos Vamos a darle El micro, el micro Recordamos que lo que tienen que hacer Es descargarse En Instagram Tenéis ya el enlace Os han pasado De Andalucía Directo En este Instagram lo pueden ver Mucha gente se está haciendo Su propia foto Con el micro De Andalucía Directo Ahí está el tío A través del enlace Que nosotros mismos hemos pasado 16 años Se pone ahí Directamente en Instagram Tenemos el filtro Y ya lo tenemos Pues nada Queda dicho Y fan de Andalucía Directo A sentirse reporteros por un día Enseguida estamos en Granada En Granada Song En el concierto Que cierra el verano Y en Córdoba Estamos ahora escuchando música En una sala Muy especial Nos subimos en un autobús Cristina aquí Parece mentira No me sale Modesto Lo he ensayado una y otra vez Yo quería darte este pequeño regalito Yo lo he intentado Pero no me sale Fíjate donde estamos Precisamente un piano Sobre un autobús Que parece mentira Pero no lo es Y todo gracias a la idea Que ha tenido María Dolores Que cumple este décimo aniversario Del Festival de Piano del Guadalquivir Y queréis celebrarlo a lo grande Oye, con un piano Encima de un autobús Que encima recorre El Centro Histórico de Córdoba Que recorre ese Guadalquivir La idea, bueno Surgió hace unos días Bueno, hace unos meses Con el pretérito De llevar el festival Ese décimo aniversario Con un final de festejarlo De una forma inédita Pionera a nivel nacional Y creo que también Me atrevo a decir A nivel mundial Y la verdad que Muy contenta con el resultado Una experiencia para el ciudadano Para los pianistas emergentes Que también es una oportunidad Importantísima Para darse a conocer Y sobre todo Conocer patrimonio Cultura Historia A través de un instrumento Como el piano Pero a través de la música clásica ¿No? Es una experiencia Muy bonita María Dolores El ir Además al aire libre ¿No? Que es un autobús Que realmente Al no tener techo Vas disfrutando del aire libre De la ciudad Del encanto Con música clásica No solo música clásica ¿No? También otro tipo de temas La idea es que el piano Este dentro de su vertiente Entonces la música clásica Evidentemente ocupa un lugar Preponderante ¿No? Que bonito En nuestro festival Pero estamos por supuesto Abiertos a las nuevas innovaciones A los nuevos estilos Que nutren la clásica Y que sobre todo Aportan tanto Y que bueno Amplian el repertorio Nunca mejor dicho ¿No? A nuestra ciudad A nuestros oyentes A nuestros ciudadanos Y a nuestros pianistas María Dolores Nosotros también estamos hoy De celebración Celebramos precisamente Hoy Nuestro mejor verano Estupendo Mira Sin calor Con este tiempo maravilloso No nos ha caído Ni una gota de lluvia Qué bonita imagen Bueno mejor imposible La verdad que Se han alineado los planetas Para que este evento inédito No tuviese Bueno su hueco Y llegase a todos los ciudadanos Un autobús modesto Que lleva a lo largo De toda la jornada ¿Verdad María Dolores? Si no me equivoco A lo largo de todo el día de hoy Dando paseos A todas las personas Que se quieran acercar Aquí no hay límite de edad Evidentemente Todos se pueden subir Esto está abierto Para todo el mundo No hay límite de edad Sobre todo para turistas Para gente de la propia ciudad Que conozca la ciudad Con otra perspectiva Ya que este festival Es el festival de los sentidos Con la idea de revalorizar En cada uno de sus eventos Bueno distintos aspectos Que nos nutren En este caso Bueno pues Yo creo que Es un abordaje De sentido Exactamente Y bueno la verdad A mi me gustaría saber La opinión por ejemplo Uy que arrancamos señora La opinión vuestra Cómo se lleva Esta maravillosa idea De escuchar el piano Mientras que disfruta De la vista de su ciudad Esto es maravilloso Es la primera vez Que yo estoy yendo Esto para mí Esto es la alegría De la vida De verdad Una alegría Vaya Ya acabamos de empezar Exactamente Acabamos de arrancar Exactamente Pues yo soy muy feliz Ahora mismo Ahora mismo voy muy feliz A la de mi hermana aquí A la de mi hija también Bueno Cristina Esto es para disfrutarlo Esto es para disfrutarlo Evidentemente Disfrutando Que lo disfruten ustedes Muchas gracias Con esto te dejamos Precisamente con el sonido Del piano Y el fondo de Córdoba Quiero seguir escuchando Ese piano Para darles las gracias De nuevo Por este magnífico verano De audiencia El mejor de los últimos 10 años Por su apoyo En redes sociales Estamos rogándole A los reporteros Que recuerden Que es lo que no olvidarán De este verano En esta jornada En la que estamos Muy emocionados Es verdad Ana Rufián Málaga Cuéntanos Muy emocionados Estamos todo el equipo Al completo de Andalucía Directo En la provincia de Málaga Muchísimas gracias Por habernos hecho Este regalazo Por acompañarnos Cada tarde Y por compartir Con nosotros Tantas y tantas historias Estoy súper emocionada De pertenecer A esta familia De Andalucía Directo Si tengo que destacar Una historia De todo este verano No es muy fácil Pero bueno Me aventuro A hablaros A recordar La historia Del pequeño Oliver De la pequeña Martina Del pequeño Pablo Trillizos Que nacieron en Málaga Este verano Hace solo unas semanas Y trillizos Que han venido A revolucionar Toda una familia Sus padres Javier y Lola Nos los presentaron En el hospital Cuando estaban En su incubadora Y nos contaron Que venían a agrandar A lo que ya era Una gran familia Unos papás Que ya tenían Tres niños Y que con estos trillizos Se convertían En familia numerosísima Es sin duda Mi momento Mi historia preferida Del verano Un verano Que ustedes han conseguido Que sea inolvidable El mejor verano De Andalucía Directo Y en Córdoba Donde sigue el paseo Un beso Ana Cristina Aguil Es muy difícil Escoger algo Del verano De Córdoba Pero con que nos quedamos Es muy complicado Modesto Y precisamente Nosotros nos sentimos Muy afortunados De compartir Con todos vosotros Este gran momento Que vivió además Evidentemente Nuestra compañera Carmen Ramos Y compartir este momento Con las vistas De Córdoba Con este paseo Que estamos dando Ahora mismo Sobre este autobús Necesitaban ayuda Modesto La historia Que te voy a contar Necesitaban ayuda Y ahí estábamos Porque tenemos Esa costumbre Nosotros de estar En todos sitios Ahí estaba Andalucía Directo Los vecinos de Lucena Estuvieron luchando Estuvieron reclamando Ese arreglo De esa ladera Que precisamente Lo dejó Al borde del abismo Se derrumbó La ladera de Lucena Uno de los accesos Precisamente Hacia las casas De todos estos vecinos Y estuvieron año y medio Reclamando Imagínate Modesto Por poner un ejemplo Que no puedes salir de casa En tu propio coche Porque no existe carretera O por ejemplo Que no te puedes sentar En la calle de enfrente A tomar fresquito Oye con tu silla de mimbre Pues estos vecinos Lo consiguieron Andalucía Directo Estuvo también allí Nuestra compañera Carmen Ramos Tuvo el placer Y el honor De ver todas esas caritas De alegría Y recibir tanto 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 cariño Que oye esta historia Nuestra historia Se ha quedado ya siempre aquí En nuestros corazones Con saludo Carmen Ramos En Huelva Lorena ¿Con qué tema nos quedamos? Bueno No tenemos a Huelva Por el momento Volvemos más adelante A Huelva Vamos a Granada Carmen González Pues Modesto La verdad que yo creo Lo que yo quiero Modesto Es que no acabe el verano Porque está lleno De momentos fantásticos Pero desde aquí Yo quiero sobre todo Agradecer El gran trabajo Que ha hecho Toda esa plantilla Ese equipo Que no somos los habituales Que han hecho un gran trabajo Para que toda esa audiencia Nos siga acompañando Desde aquí un beso A Fran A María Jesús Y a toda la gente Que lo ha hecho posible Al equipo Que está delante Y detrás de la cámara Que nos ha encantado En Granada Precisamente Un reportaje Modesto Que lo hicimos A primeros de septiembre Hace poquito Yo llegaba de vacaciones Y me mandaban a un sitio Nos llamaban unos vecinos Pidiéndonos una vez más Que fuéramos el altavoz Para denunciar una situación Era una carretera Que estaba en muy mal estado Y les impedía llegar Al corazón Donde la sierra de Baza Donde hay Modesto recuerdas Muchas pedanías Muchas aldeas Donde esa carretera Les impedía acercarse Mi sorpresa fue Cuando Después de un camino largo Y tortuoso Llega una aldea Llena de vecinos De todas las edades Modesto Vecinos que emigraron Que emigraron hace años A otra tierra Fuera de Andalucía Y que vuelven cada verano Para recuperar Y me decían su alma Que no es otra Que el recuerdo De su familia De los abuelos Que nacieron allí De su tierra Modesto Yo creo que es El mensaje Ese vídeo De esa gente Que lucha por recuperar Sus raíces Y de esa Andalucía Despoblada Que no podemos permitirlo Tenemos que estar ahí Para que los pueblos De interior Esos pueblos que por muy Alejados que estén Siempre tienen que estar En el corazón Y tienen que seguir existiendo Desde aquí Un abrazo A esos vecinos Y lo que esperamos De verdad Es que esa carretera Ese acceso Se haya arreglado Modesto Una prueba Carmente Un gran ejemplo El que nos dieron Y un gran mensaje Sí señor De Andalucía Directo está Donde tiene que estar No importa Lo lejos Que esté el lugar Bueno por cierto Estamos hoy en una convocatoria Juvenil De primer orden Estamos en Granada En un evento Multitudinario Creado por un joven Andaluz emprendedor Y eso también Es un motivo De agradecimiento Y de felicidad Para nosotros ¿Verdad? Bueno Yo la verdad Que puede ser también Uno de los últimos Directos del verano El último directo del verano Y uno de mis preferidos Estamos nada más Y nada menos Que en directo En uno de los festivales Más importantes De España Festival Granada Sound Toma ya Dedicado a toda esa audiencia Joven Modesto Que nos sigue cada tarde Y aquí con un joven Andaluz Antonio Sevillano Él es el culpable De todo eso Hace ocho años ¿Quién te iba a decir Que un festival Que empezó en Granada En la Plaza de Toros Mil quinientas personas Iba a congregar hoy aquí A veinticinco mil personas Sí La verdad que sí Que para nosotros Ha sido un sueño Hecho realidad Ver como un festival Que empieza de cero Ha ido creciendo De una forma tan Tan importante Y consolidándose Como uno de los festivales Más importantes del país Muy jovencito ¿Cómo se te ocurrió esto? Bueno la verdad que Vimos que había un vacío En Granada Que es la capital Del indie De la música En España Considerado prácticamente Por todo el mundo Le faltaba ese hueco Y a través de De un amigo de Granada Que me llamó Me animó a Me animó a A montarlo La verdad Y hasta a día de hoy Joven emprendedor andaluz Yo sé que hoy Granada Te da las gracias Porque nada más Y nada menos Modesto Lo que va a pasar aquí Esta tarde noche Va a ser increíble Tenemos varios escenarios Más de 40 bandas Que van a tocar aquí Y gente que viene Toda España También de otros países Incluso para este festival Modesto ¿Sabes cuánto dinero Va a dejar esto En Granada? A ver ¿Cuánto? Dilo lo más o menos Pues en torno a unos 12 millones de euros Por segmento de impacto En la ciudad 12 millones de euros 95% de ocupación Hotelera Y ¿Sabes lo que más me gusta? Modesto Mira la cara de este hombre De este hombre De su mujer Que él acabo de conocer Sencillo, modesto Como no te puedes imaginar El ejemplo De jóvenes amantes de la música Que sueñan Que desean algo Que se consigue Pues sí Enhorabuena de verdad Muchas gracias Felicidades Por traernos la música Y por ponernos banda sonora De verdad Felicidades Bueno veo que viene aquí gente Me han dicho por aquí De toda España Bueno Y muchos andaluces Por aquí veo a un grupito De gente que venís de donde De Jaén De Úbeda De Úbeda A Granada Sound Claro Si es que Granada está genial Para venir aquí Claro que sí Es que no tiene Andalucía ¿No? Todo Bueno Carmen Granada tiene todo La Sierra Granada Sound Si quiere hacer turismo Todo Claro que sí Pasadlo muy bien Porque veis que también Bueno Molesto Bueno Molesto Me han dicho antes Que son seguidores del programa Que no se pierde ninguno Me han llamado Díselo a Molesto ¿El qué? ¿Nos gusta Andalucía Directo o no? Nos encanta Enhorabuena por vuestra audiencia Muchísimas gracias Enseguida Hola familia Enseguida nos subimos Al escenario Del Granada Sound En este día En el que estamos dando Las gracias A ustedes Que ven Andalucía Directo Por esto Es un programa muy alegre Te informa de todas las cosas Que pasan Y además es muy entretenido Ya me engancho a Andalucía Directo Porque es que me encantan Todos Todos los reporteros Que salí Todos Dáis una buena Noticia Muy bien Vaya Y hay malas también Pero vaya que me gusta Que me gusta mucho No puedo decir más nada Felicidades por el programa Por la gran audiencia Que tenéis Y nada A ver todo el mundo Andalucía Directo Pretende ser una réplica De lo que hicieron Magallanes Y sobre todo Nuestro héroe Juan Sebastián Alcán El romanticismo De poder sentir Que vas a hacer Es el viaje De hace 500 años Es maravilloso ¿Cuánto tiempo tenemos Por delante Para disfrutar? Bueno Tenemos 3 años Y 22 días exactamente La tripulación Detrás de la estela Del cano Está casi completa Solo nos faltas Tú Esta tarde En Andalucía Directo Pues enseguida Estamos ahí Nuestra forma de sentir En el Ecuador Mismo del país Sanlúcar de Barrameda Está de fiesta Hoy Allí se homenajea A los navegantes Que hace 500 años Exactamente Dieron la vuelta Al mundo En barco Por primera vez En la historia Fue un antes Y un después En la historia De la humanidad Fue tal día Como hoy De hace 500 años La expedición Salió De Sanlúcar De Barrameda Procedente De Sevilla Buscando las Islas Molucas De los 239 Marineros Solo volvieron 18 a bordo De la NAO Victoria Una réplica Exacta De este barco Ha recibido hoy Los honores De la fragata Victoria De la Armada Española En homenaje A la tripulación De la victoria De hace 500 años A la victoria Del siglo XXI Así lo hemos visto hoy En las costas Del Golfo de Cali Pepe, usted y yo Nos vimos el día 9 de agosto En Sevilla Le prometimos Que Andalucía Directo Seguiría este viaje Y aquí estamos Acabamos de zarpar Del puerto de Chipiona Viaje apasionante El que se presenta Sí, sin duda Sin duda Por fin Después de tantos años De preparación De tres años De trabajar intensamente Para preparar esto Pues aquí estamos Ya no hay marcha atrás ¿Cuánto tiempo tenemos Por delante Para disfrutar? Bueno, tenemos tres años Y 22 días exactamente A partir de hoy No me quiero imaginar Entonces Con todo este tiempo Que tenemos por delante La previsión de comida Que llevamos, José María Imagínate, Marta Además llevamos Comida de la tierra Que es una comida riquísima Cada mes se va reponiendo La nevera Y toda la comida Comparado con la historia Ellos llevaron comida Para dos años Y era mucha más gente Entonces Nuestro nivel de comida Es importante Pero es mucho más sencillo Que la época De hace 500 años También en cuanto A las nuevas tecnologías Imaginamos que este viaje Es ahora mucho más fácil Que hace 500 años La verdad es que sí Me siento segura Llevamos plotter Llevamos GPS La sensación de protegidos De que no estás nunca Solo en el mar Esta es verdad Aunque el romanticismo De poder sentir Que vas a hacer Es el viaje De hace 500 años Es maravilloso Y en este viaje No podía faltar Un especial homenaje Como el que acabamos De vivir A todos aquellos Que comenzaron Pero que no volvieron Efectivamente La cantidad de tripulantes De la expedición 260-240 La mayoría No volvió Y esto es un homenaje A todos los que Participaron Y dieron su vida El esfuerzo La medalla Se la llevan Los que llegaron Pero ellos Fueron muy importantes Para poner en marcha La expedición Y mientras todo esto Ocurra en el exterior Nosotros seguimos Conociendo más curiosidades De este velero Fíjense tan solo En el movimiento Y las dimensiones En las que tienen que convivir Todos estos tripulantes Luis ¿Cómo es vivir aquí? Bueno Aquí se vive Muy austeramente Valorando el contacto Con la mar Y bueno En espacios constreñidos Pero que Los navegantes Saben que Darían estas condiciones ¿Qué creemos Que nos va a aportar A nivel personal Esta experiencia? Bueno El mar siempre aporta Siempre La convivencia Con las personas Y la relación Con la naturaleza Y con la La inmensa fuerza Del mar Es una experiencia Humana Interna Muy profunda Para los navegantes Yo creo Que es un reto O una ilusión Que siempre tienes De dar la vuelta Al mundo Pues con muchas ganas De contar un poco Cómo es la vida En un barco Y contar su aventura Y relacionarlo Con la gesta histórica Que me parece Muy interesante Suficiente Como para dejar Aparcada nuestra vida Por un tiempecito Sí, claro Suficiente Además Pocos días Solamente van a ser Tres años Casi nada En las costas De Sanlúcar Y Chipiona Y ya estamos En la ciudad De La Manzanilla En directo Marina Rodeada De los marineros Que hoy encarnan A la figura De aquellos tantos Aventureros Que se fueron Mira que bien Acompañada estoy Modesto A ver Preséntese usted Por favor Yo soy Fernando de Magallanes Hidalgo portugués Y experto marino Que navegará Bajo el pabellón De España Por una nueva ruta Hacia las Islas De las Especies Y aquí tenemos a Juan Sebastián Elcano Que acompaña a don Fernando Por lo que pueda pasar Buenas voces Ya le he dicho Que hemos venido del futuro Para que me cuenten aquí Si hay nervio O no hay nervio Porque en nada Estamos ahí En la nueva historia Ahora mismo Ya vamos a partir Ya está todo preparado Ya está con la vitualla Necesaria Y toda la tripulación En sus puestos ¿Y cómo se plantea La travesía? La travesía Yo creo que corta No va a ser Salimos Mucha gente Y a ver cuántos Volvemos Pero lo importante Que vamos a volver Aquí A Sanlúcar También tienes por ahí Al vicepresidente De la Junta de Andalucía Acerca de ti No viene vestido De época Viene vestido De nuestra época No No viene vestido De época Pero no se podía perder Uno Bueno la verdad Es que es un día Emocionante Y aquí hemos venido A despedir al capitán A los capitanes Y esperemos Que tengan una buena travesía Que no nos hagan esperar Mucho tiempo Y que nos traigan Muy buenas noticias De esos mares De Dios Que viene acompañada De capacidad de mestizaje Entre las diferentes gentes Yo creo que esta celebración Tiene que ser conocida Por todos los andaluces Por todos los españoles Pero sobre todo Por todos los sanluqueños Y todas las sanluqueñas Así que no me lo podía Tampoco perder En un día como hoy Por supuesto que no Mucho ambiente por ahí Marina Yo ya no voy a entretener más Que se tienen que embarcar Que les queda Muchísima gente Todo de Sanlúcar Muchísima gente de fuera Porque esto era Digno de ver Bueno pues gracias Marina Desde Sanlúcar De Barrameda Donde empieza la fiesta Dentro solo de unos minutos Y hablando de fiesta En Granada El último De los multitudinarios Conciertos del verano Granada Soul Estamos en el mismísimo escenario Ahí arriba está Carmen González Que no se quiere perder Este momento histórico Que nosotros también aprovechamos Para dar las gracias Por la audiencia De este verano Acompañaros modesto Por esa audiencia A la que queremos tanto Ahí nos están saludando Ese es nuestro peculiar Homenaje No queríamos perdernos Modesto para nada Este evento Que congrega A 25.000 personas Y que trae jóvenes De toda Andalucía De toda España Y prácticamente De todo el mundo En pantalla Modesto Una banda 100% andaluza 100% andaluza De tu tierra De Cádiz De la línea Cantando Carmen Boza Que bueno Vaya lujo De estar ahí arriba A la guitarra Otra chica Que es de la línea También tenemos ahí En la batería Otro chico De Sevilla Banda 100% andaluza Modesto Carmen empezó Para que te hagas una idea Modesto En las redes sociales Empezó en Youtube Hace muchos años Cuando empezaba Esa red social A tocar Tuvo muchísimo éxito Tiene muchos seguidores Que vienen a verla Y la verdad Que es otro ejemplo De joven andaluza Que persigue sus sueños Y que lo está consiguiendo Hace muy poco Modesto Venía a saludarnos A darnos las gracias En nombre de la banda Por estar hoy aquí En este festival Acompañando A todos estos grupos Que yo creo que también Llenan de vida En la ciudad De la música Que es Granada Para que te hagas Una idea Modesto Para que te hagas una idea Este festival Genera nada más Y nada menos Que más de 300 Puestos de trabajo Directos Y miles de puestos Indirectos Ya hablábamos de Muevex Dejará en la ciudad 12 millones de euros Aquí vamos a tener Dentro de muy poco A 25.000 personas Que van a llenar Este recinto Con tres escenarios A lo largo De 10 horas En el día de hoy Y otras 10 horas En el día de mañana Impresionante festival Impresionante iniciativa La de jóvenes andaluces Ahí está A ver si se produce un varón Y podemos hablar con ella O dirigirnos a los presentes Y eso es posible Porque estamos ya casi Fuera de tiempo Buenas tardes Granada ¿Qué tal? Se termina el programa Carlos ¿Cómo estáis? Bueno Mira la tele Por favor Saludad a la gente Allí En su casa O esta abuela O esta firma Andalucía directo Andaluzo por el mundo Aquí está En Granada Ole Pues estupendamente Muchas gracias Por estar aquí Cubriendo esto Gaditana Gaditana Que viva la música Y que viva Andalucía Y esta gaditana Carmen Boza Cumpliendo sus sueños Enhorabuena Muchas gracias Un placer Felicidades Felicidades a ti también Carmen El mejor verano De Andalucía directo Lo estamos cerrando En ese instante Muchísimas gracias Buenas tardes Les dejamos Con las noticias De aquí Bueno Muchas gracias Por haber venido a vernos A esta horita De la tarde Mira como el cielo Nos ha dado clemencia ¿Verdad? Qué maravilla Es para mí Un placer Que el mundo De aquí De Granada Porque en Granada Sábado el primer día Que está viendo Aquí con los compañeros Y compañeras El último Casi el último